Gracias. Estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con Cecilia Romero, exdirigente, expresidenta nacional del PAN. Cecilia, el papel del PAN en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, en donde la democracia está en riesgo, libertades fundamentales como la libertad de expresión, y de pilón la pelea del propio gobierno con algunos gobiernos, del gobierno federal, del presidente, con algunos gobiernos panistas, especialmente Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y demás. ¿Qué estamos frente a, qué estamos en esta aparente pelea que tiene un fuerte tufo electorero? Bueno, yo no diría que es una aparente pelea. Me parece que es un ataque muy concreto y muy dirigido hacia personas, personajes gobernantes, que están haciendo un buen trabajo y que además son, representan para el gobierno central una amenaza. No cabe duda que lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Chihuahua con el tema del agua, es un golpe artero, no tanto a Javier Corral, no tanto al PAN, pero a los ciudadanos chihuahuenses, a todos los chihuahuenses y en ellos a México, a la posibilidad de que en una república federal pueda haber diferentes espacios y diferentes órdenes de gobierno y que cada quien organice adecuadamente, de acuerdo a su ideario, a su capacidad y a su responsabilidad de servir a todos, la forma en que los ciudadanos viven, conviven y prosperan. Entonces, no es una batalla aparente, me parece que es un golpe muy claro en contra, finalmente, del futuro democrático de este país y creo que es algo muy grave. Parece que el mensaje, Cecilia Romero, es o se alinean o pues habrá consecuencias. En el cuello, ¿no? Así es. Ese es el mensaje. Creo que la respuesta airosa, la respuesta viril, vamos a decir, que han dado, por ejemplo, los gobernadores de esta alianza federalista, el propio gobernador Corral, en defensa de su población, de su estado y con la responsabilidad que tiene, pues demuestran que ciertamente la federación, el gobierno central tiene el poder, el poder de la firma, ¿no? El poder del dinero, el poder del presupuesto, pero que el origen democrático del gobierno de Chihuahua, de Querétaro, de Guanajuato, de cualquier estado, por cierto, gobernado por el gobernador de cualquier signo, debe ser más fuerte que las decisiones, pues ya no diría yo erráticas, porque ciertamente tienen un tufo electorero que se están tomando en Palacio Nacional. Estamos viendo una abierta intromisión. Alguien, los especialistas dicen que hay violaciones incluso constitucionales, el uso del presupuesto y demás, pero, otra vez lo digo con mucho respeto, ¿no vemos una respuesta del Partido Acción Nacional contundente frente a estos ataques a los gobernadores de Chihuahua, de Tamaulipas, de Guanajuato, etcétera? Bueno, la respuesta se da todos los días en las comunicaciones, en las expresiones que hacen los dirigentes del partido, pero sobre todo en el arropamiento, en el acompañamiento, insisto, en el refuerzo del poder ciudadano en cada uno de estos estados. Que no se enrede uno en la bandera y dice, no, el apoyo del PAN se expresa a través de los ciudadanos. El propio equipo de gobierno en cada uno de esos estados y las organizaciones y las diferentes expresiones que se dan en los estados, pues es una respuesta del PANismo. Y el PAN, pues, hace lo que le corresponde como partido político, expresar con toda, de frente, pues, su apoyo a las acciones que están llevando a cabo nuestros gobernadores, en el caso de los que usted menciona, por ejemplo, ¿no? Muy concretamente. Cecilia, algunos especialistas, observadores extranjeros, sobre todo en los medios internacionales, han planteado que, pues, temas como el de la corrupción, temas como las violaciones constitucionales, temas como la mala atención en el caso de la pandemia, en cualquier democracia le darían, pues, armas suficientes a los opositores. ¿Qué están haciendo esos opositores, en el caso del PAN, frente a esta tragedia en todos los rubros? Todo el gobierno ha sido un fracaso. Lo dicen los números, los datos duros. ¿Cómo convertir eso en votos? Sí, a ver, aquí hay una cuestión muy importante. Efectivamente, y lo hemos visto en algunas encuestas, va decreciendo el favor a Morena y también al presidente. La popularidad. La popularidad. Pero todo este descenso que se observa en esa popularidad nos lleva a un ascenso de todos aquellos que están indecisos de respecto a quién aprobar o apoyar. Y los partidos de oposición a Morena siguen o seguimos, más o menos hemos subido un poco, de repente subimos, bajamos, pero no se ha visto un traslado de los que se sienten decepcionados de Morena o del presidente hacia otros partidos. Eso es lógico, porque no es automático el cambio de bandera. Los ciudadanos están hartos de López Obrador y de Morena y de las malas políticas públicas y el desastre económico y el problema sanitario tan mal manejado y todo eso, pero no hacen un cambio de cajón automático. Se van hacia la indiferencia, hacia la decepción, hacia el enojo, hacia la desesperación. Y aunque finalmente, cuando vengan ya más, de manera más concreta, las campañas, las candidaturas y finalmente la jornada electoral, eso tendrá que, vamos a decir, caer a los receptáculos bien preparados que tengamos los partidos. Por eso lo que estamos haciendo en el PAN y en coordinación hasta donde es posible en un diálogo respetuoso con otros partidos, con organizaciones, con ciudadanos, es preparar ese ambiente para que el ciudadano decepcionado vea que sí hay alternativa democrática, que sí es posible quitarle poder al presidente de la República, que lo está ejerciendo de manera absolutamente antidemocrática y centralista. Eso es lo que estamos haciendo en los partidos. El PAN, por ejemplo, el PAN lo que está haciendo es prepararse para atraer al voto ciudadano con que sí, señalando con toda claridad cuáles son los errores todos los días que tiene el presidente, pero también trabajando en las propuestas que vamos a presentar. Tenemos un programa de acción política actualizado que ya está listo para su aprobación. Estamos ya trabajando en la plataforma que vamos a utilizar en la campaña y estamos, por supuesto, haciendo acopio de todos esos líderes a lo ancho y a lo largo del país que puedan encabezar nuestras campañas. Estamos ya trabajando en la capacitación electoral, en la profundización del conocimiento de nuestro partido y en las propuestas de alternativa para que reviva la esperanza en el ciudadano y en el elector. Cecilia, por último, hemos visto, por ejemplo, que el presidente ha combatido severamente todas las mañanas a los medios, a los críticos, pero no vemos el acompañamiento de los partidos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Cloutier hizo una movilización para que Televisa abriera sus noticieros a su aspiración presidencial, movilizaciones del PAN, de Luis H. Álvarez y de otros para que los medios, etc. Hoy no vemos ese acompañamiento a los críticos y la crítica a los que están, digamos, cerrando los espacios. ¿Qué está pasando ahí? Primero hay que decir que, de verdad, la actitud del presidente... Un ejemplo que no ha sido muy conocido, pero el PAN tiene una revista, el órgano oficial del partido que es la Nación, pues envió a un reportero a las mañaneras. No lo dejaron entrar. No conocen en Palacio Nacional que el Partido de Acción Nacional, primero por vocación democrática, pero segundo por obligación constitucional y legal, debe tener un órgano oficial y a su reportero no lo dejan entrar. En fin, entonces nosotros también hemos vivido esa situación en la proporción en que le corresponde al PAN. Entonces nuestra solidaridad la hemos expresado precisamente, entre otras cosas, en nuestra revista, precisamente en diálogos, en reuniones con los dirigentes de los medios. Hay panistas que han estado firmando, como el último desplegado que sacaron los académicos, intelectuales, columnistas, etcétera, son parte del Partido de Acción Nacional. El tema de que... Y lo ha expresado el PAN en redes sociales, en comunicados, etcétera, ¿no? Seguramente una movilización a favor de los medios sería muy interesante poderla realizar, pero no hemos sido omisos en eso. Hemos expresado clarísimamente desde la tribuna del Congreso de la Unión y en los congresos locales también de manera muy concreta, nuestro apoyo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de tránsito, a las libertades en términos generales. Pues se nos terminó el tiempo, Cecilia, le aprecio y le agradezco. Y en otra ocasión seguimos platicando. Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.